Karina, una de las idols más visuales del K-Pop, logra cada concepto que intenta, no importa lo entre comillas extraño que sea el look, ella siempre lo logra. Sin embargo, sus looks más naturales son algunos de los favoritos de muchos fans, sin embargo, recientemente su apariencia en un anuncio de Vita 500 generó reacciones encontradas. En particular, dejó de lado un estilo de maquillaje natural para adoptar una apariencia que incluía lentes de contactos azules, rubor y lápiz labial de color rosa brillante. Los internautas rápidamente compararon su look con el estilo de maquillaje de Susie y Jenny de Blackpink en el anuncio que ya habían realizado ellas con anterioridad y quienes lucían una apariencia más natural. Muchos internautas sintieron que la apariencia adoptada por Karina realmente no encajaba con este tipo de anuncios, sin embargo, los fans y algunos internautas rápidamente salieron en defensa de la idol, señalando como muchos internautas solo buscan cualquier motivo para criticar a Karina. Algunos simplemente dijeron, hoy en día elogian a Jenny y Susie mientras critican a Karina por cualquier cosa, hasta por su maquillaje, pero cualquiera que haya estado presente por un tiempo, sabe que hace solo unos años solían criticar a Jenny y Susie con la misma dureza con la que lo hacen ahora con Karina. En unos años, cuando debute otra idol femenina, elogiarán a Karina mientras critican a la nueva, mostrando sus tendencias misóginas una vez más.